Bienvenidos al resumen de noticias de Medicina y Nutrición de la semana del 12 al 18 de diciembre extraído del Facebook e Instagram de arroba Medicina y Nutrición al Día. Les saluda Fernando Ortiz, director de contenidos. Empezamos con el Día Mundial de la Disfagia y las alternativas que hay en Ecuador para esta patología. TESIA, Espesante Instantáneo y Gelateína, que es un gel con 20 gramos de proteína hidrolisada. La Asociación de Nutricionistas del Guayas, ANUG, cuenta con una nueva directiva ya. Dieta para reducir el doble de la grasa abdominal, básicamente es una dieta mediterránea con menos carne, más vegetales, más nueces y té verde para los polifenoles. Laboratorios Moderna, aumenta 20% el precio de sus acciones gracias a los resultados del 44% de reducción de muerte en un tipo de cáncer de piel con Pembrolizumab, que intruda. Tenemos el cuadro también sobre qué nutrientes tienen real efecto en pacientes cardiovasculares. Este cuadro maestro, con toda la evidencia, se puede descargar de nuestras redes. TESIA Laboratorio se convierte en el primer laboratorio ecuatoriano que ofrece todos los módulos nutricionales, proteína, carbohidratos y lípidos. Este último, gracias a la introducción de TESIA MST, triglicéridos de cadena media, directrices de la OMS para la lucha contra la obesidad. En el 2022 se realizaron 138 trasplantes, más que el 2021, siendo el de córnea el número uno. Aquí el ranking de los demás trasplantes. Gobierno decreta el 30 de noviembre como el día de la lucha contra la desnutrición infantil. Muchas gracias por ver nuestras noticias. No se olviden que tenemos la parte de humor y curiosidades con tres excelentes videos que los harán reír a más no poder. Hasta la próxima semana.